El Norte Hoy, la mejor información. Muy bien, en este momento me he desplazado, en este caso al barrio La Pradera, para conocer una inquietud, más que inquietud, es como cultura ciudadana, y hemos querido por acá invitar a Adriana Acevedo, que nos va a compartir algo que está pasando en este sector. Adriana, ¿qué es lo que sucede? Hola, muy buenos días. Mira, lo que pasa es que vengo constantemente con una queja. Yo quiero hacerle un llamado a la comunidad. Realmente es algo de cultura. Aprendamos a que queremos nuestro cartago, pero lo queremos ver limpio. Esta zona de acá es el basurero, la escombrera de este sector. Entonces, ¿qué pasa? No le demos los dos mil pesos, no le demos los mil pesos al habitante de la calle que dice le boto sus escombros. Listo, me estorba a mí en mi hogar, pero entonces se están viniendo a depositarlos acá. Por acá este sector tiene unas casitas muy humildes, y es injusto que ellos se tengan que aguantar malos olores porque tiran animales muertos y todo esto. Un llamado a la comunidad, porque necesitamos más cultura. Y aparte de esto, un llamado. Necesito mucha colaboración. Un llamado al alcalde, un llamado a la ingeniera de infraestructura. Necesitamos que esto cambie, darle un cambio y que esto quede bien bonito para que la gente no venga. ¿Ellos conocen de esta problemática? Sí, claro que sí. Con el alcalde no he tenido la oportunidad de reunirme, pero sí, antier tuve una reunión con el ingeniero Ignacio de infraestructura, que no pudo asistir la secretaria. Entonces, tuve una reunión con él y era muy evidente. Hoy está limpio. Primero, le doy las gracias al ingeniero de Cartagüeña, porque ayer hizo una limpieza. Esto tenía otro aspecto, esto era feo, lleno de basura, lleno de muebles, muchas cosas. Entonces, primero que todo, muchas gracias, ingeniero, por la colaboración que hemos tenido, porque realmente ha sido muy grande. Y un llamado a la ingeniera de infraestructura, hay que ponerle más ojito como a este sector. ¿Qué respuesta han tenido por parte de ellos? No, solamente antier vinieron. Bueno, igual, esto ha sido muy largo, porque desde el 2019 he venido insistiendo con este sector. O sea, no es primera vez, ya se ha venido presentando este problema. No, eso ha sido muchas veces, muchas veces. O sea, ha sido muy repetitivo todo esto. Y sigue siendo el mismo basurero y la escombrera de este sector. Más cultura ciudadana, así como lo puede evidenciar ustedes en imágenes, y nos comparte, por supuesto, Adriana Acevedo. Invitación a toda la ciudadanía a hacer mejor uso de estos, obviamente, creo que hay lugares destinados para esto. Sigan ustedes el estudio, estaré recorriendo las calles para llevarles más de lo que está pasando aquí en Cartagena. Periodistas de calidad, llegando más allá de la noticia. En Noticias El Norte Hoy.